Recuerda que lo más primitivo en el hombre es el enojo que trae lisuras, gritos. Bueno, cuéntame, ¿qué haces cuando se enoja tu pareja, tu marido? ¿Qué haces? Realmente aso, realmente aso. Mi esposo cuando se amargaba era bien explosivo. Ay Dios mío, yo lo único que agarraba era no hablarle, tenía como un temor no decirle nada. Yo rehuía de él, me volteaba y él ahí amargado con sus cosas, venía cargado. Era algo horrible, doctor. Realmente de ahí este, pero tanto le he pedido a Dios. Realmente gracias a Dios con el tiempo ya ha ido superando estas cosas. Al menos ahora ya de ahí este es más comprensivo, más cariñoso, porque yo un día ya no aguanté. Y le dije llorando, no sabes qué pasa. Le digo, todas estas cosas a mí me mortifican, me hacen sentir mal. Y lo único que yo quiero es que tú cambies. Pero si no vas a cambiar, mejor cada quien por su lado. Le digo, porque me estás haciendo mucho daño. Entonces, por lo cual mi esposo también se sintió mal, me pidió perdón. Y ya ahora ya no viene así, viene tranquilo. Nos entendemos mejor. Gracias a Dios la relación ha mejorado con la bendición de Dios. Pero más que todo, doctor, le digo algo. Dios es grande porque yo tengo mucha fe en Dios y Dios también lo ha tocado, lo ha cambiado. Porque mi esposo era una persona muy insoportable realmente. Le digo de todo corazón, yo quería ya separarme de él. Mis hijas a veces se ponían tristes. Yo le decía, no hijita, yo ya no soporto más. Yo me voy a separar de tu papá. Pero realmente a veces mis hijas abogaban por su papá, por mí ya. Ya gracias a Dios que entendió mi esposo. Yo fui clara con él y creo que nunca es tarde para volver a empezar, ¿no? Siempre es bueno dar una oportunidad. Y como usted dijo también, siempre demostrar con las acciones, no solamente con las palabras. Así es. Y me alegra mucho que puedas compartir esto porque esto demuestra que tu esposo, un hombre que antes era explosivo, ahora ha cambiado. Y a veces pasa. Recuerda que, este es un dato que voy a dar, los hombres como las mujeres tienen ciclos, tienen momentos, rachas de enojo. Por ejemplo, un hombre que pierde el trabajo, que no consigue el trabajo adecuado, que le pagan mal, que lo explotan. O a veces pasa mucha frustración porque recuerda que nuestra sociedad le ha asignado al hombre la responsabilidad de ser un buen proveedor. Entonces el hombre que pierde el trabajo pierde piso, entra en desconfianza, se siente muy inseguro, se siente inútil. Y esto hace que él se enoje, que se irrite. Y a veces hay temporadas de un año, dos años, tres años donde ese hombre no consigue un buen trabajo, se cachuelea, tiene que estar mendigando un trabajo para llevar el pan a su casa. Entonces tiene como rachas de enojo. Ahora, el enojo tiene algo importante que es bueno mencionar. El enojo te saca de la pena. A algunos hombres, en lugar de llorar, de mostrar su vulnerabilidad, prefieren enojarse porque es mejor estar enojado que estar triste. Claro que no es lo ideal porque si tuviéramos una buena gestión de emociones, podríamos llorar y después recuperarnos o repararnos. Podríamos enojarnos y repararnos y recuperarnos. La buena gestión de emociones significa comprendo lo que me estás sintiendo, comprendo que tengo ganas de llorar. No hay nada malo en llorar. Los hombres también lloramos. Cuando un hombre tiene una buena gestión de emociones, se habla a sí mismo, comprende que está enojado y evita el enojo. O se va a jugar pelota para patear la pelota, va a patear la pelota, va a tratar de desahogar positivamente el enojo. Algunos otros alquilan, por ejemplo, una hora de boxeo o se van al gimnasio y desahogan toda esa tensión. Recuerda que lo más primitivo en el hombre es el enojo que trae lisuras, gritos, romper cosas. Es lo más primitivo. El hombre que se enoja de manera evolucionada puede hablar y proteger a su familia y hasta puede protegerse de él. Por ejemplo, hay muchos hombres que buscan una pelea con otro hombre. Hay, por ejemplo, hinchas que buscan pelearse. Ahí tú tienes las barras bravas. Cuando las barras bravas pierden, se van a buscar mecha. ¿Por qué? Porque es una manera de desahogarse. Ahogarse.